Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Visual Basic.net básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en este video tutorial tenemos que dar a entender dos cosas En primer lugar, en la herramienta Visual Basic.net y por lo general, por extensión en lo que tiene que ver con el Visual Studio 2008 en los lenguajes de programación se crean dos tipos de archivos Uno que se llama el archivo .exe, que es el que conocemos generalmente como una aplicación ejecutable y el otro .dll, que es una librería de enlace dinámico Y bueno, acá en el entorno, cuando creamos un proyecto Damos Archivo, Nuevo, Crear el proyecto Cuando sale la ventanita de proyecto y nos pide cuál es el nombre de la solución Es bueno aclarar que una solución es el conjunto de varios proyectos en sí En este momento estamos trabajando con aplicaciones para Windows y aplicaciones de consola Según sea el caso A continuación vamos a realizar una aplicación de consola Donde vamos a introducir el nombre Y se nos va a dar una bienvenida al lenguaje del curso de programación de Visual Basic En www.video-tutoriales.net En primer lugar, escogemos desde el nuevo proyecto una aplicación en Windows Pero la plantilla que vamos a seleccionar es la aplicación de consola Ok, aquí ve que nos pone por defecto console application Vamos a cambiarle acá Y vamos a colocar Ingreso de nombre Ingresar, ingresar nombre Así, ingresar nombre El va a estar ubicado en c2.g slash curso bbnet Que es la carpeta donde tenemos nuestros archivos del curso Acá, el nombre de la solución puede llamarse de la misma manera Y si lo queremos podemos crear el directorio para la solución O dejarlo en blanco Vamos a, en este caso Para que veas Vamos a crear Vamos a dejarlo en blanco Para que cree la solución dentro de la misma carpeta bbnet Ingresar nombre Los archivos de la solución Vamos a aceptar Y vamos a poner en práctica Los conocimientos que vimos en videos pasados En primer lugar Tenemos que reflejar un mensajito en la pantalla El mensaje que vamos a ingresar Es el nombre Y la edad Ok Vamos a utilizar en este caso Aquí tenemos El módulo Que se crea por defecto Tenemos la solución Que se llama Ingresar nombre Y tenemos El módulo 1.bb Que es el que se crea En el momento de crear El Proyecto De consola Aquí dentro de Submain Que es La rutina Principal Es donde podemos Comenzar A escribir El código Vamos entonces A ello Vamos a escribir Console Console.WriteLine Ok WriteLine Ok Y allí Dentro de Console.WriteLine Vamos a colocar Introduce Tu nombre Espacio Y ahí lo tenemos Ahora Lógicamente Todo lo que se recoge Por la Consola Es En texto Es en string Vamos entonces A crearnos Una variable Dim Nombre As String El tipo de datos String String Aquí lo tenemos Y aquí Sale La Variable Nombre Sale Subrayada Con verde Porque todavía No le hemos Dado Un valor Vamos a capturarla Directamente Desde la Consola Console.WriteLine Aquí ven Que ahora Se quita La rayita De subrayado Bien También vamos a pedir La edad Ok Y también Vamos a dejarla Como Introduce Tu edad Vamos a dejarla Como una variable String Ok Vamos entonces Colocar aquí Edad Y leemos Los valores Ok Entonces Lógicamente Esta es la parte Vamos a colocar Acá La parte Captura De datos Aquí Con Un ganchito Así Captura De datos Y esta parte Es la de Mostrar mensaje De salida Para mostrar El mensaje De salida Lo único que tenemos Que colocar Es Console Punto WriteLine WriteLine Y acá Dentro de WriteLine Colocamos Bienvenido Apacio Ampersand El nombre Ampersand Que es concatenar Al curso De programación Vamos a colocar Programación Con acentos Programación Con Vivi Net Ok Otro mensajito Puede ser Console Punto WriteLine Tu edad Este Ampersand Edad Ampersand Y colocamos Años Lógicamente Que vamos a colocar El console Punto ReadLine Para Hacer la espera Bien Señor Entonces Esto que está acá Es un módulo Podemos entonces Guardarlo Guardar todo Y ahora Vamos a Irnos a la parte De iniciar Sin depurar Control F5 Veamos Como se comporta El proyecto Ingresar Nombre Tenemos entonces Introduce tu nombre Recuerda que Mi consola Es distinta Porque tengo Windows XP Point Ok Introduce tu nombre Aquí tenemos Entonces el nombre Javier Martínez León me dice Introduce tu edad 41 Hasta la fecha Entonces nos dice Bienvenido Javier Martínez Al curso de programación Con BBnet BB.net Tu edad es de 41 años Entonces vemos que Acá Está funcionando Bien Este presión La tecla Para continuar Es el mensaje Del console ReadLine Muy bien Es lo que dio la pausa Y Si no lo hubiéramos colocado Nos hubiera dado Presión La tecla Para continuar Veamos si esto es cierto Podemos colocarle aquí Un símbolo De Comentario Guardamos todo Y ejecutamos Entonces En la próxima ventana Que salga De terminal Aquí nos dice Introduce tu nombre Ok Entonces Vamos a colocar Luis Rafael Muñoz Marchand Y le da De Luis Rafael Es de 45 años Ok Ve que allí Se para Ok Se cierra la consola Sin embargo Al quitarle Podemos restaurarla Nuevamente Juan 35 Aquí está ¿Ves? Entonces ahora si Nos da la pausa Bien Sibonauta Este es un Programita Bastante Sencillo Para Darnos cuenta De Cómo se maneja La captura De datos Y mostrar el mensaje De salida Desde la consola Ve que Acá En el momento De capturar El dato Declaramos la variable Le decimos el tipo Y automáticamente Le colocamos El igual El console Readline Para que pueda Almacenar En Nombre Lo que se coloque En la consola Cuando lea En la consola El Writeline En Comparación Con el Write Es que Escribe Una línea En blanco Suponte Que quiero En vez de Writeline Quiero colocar Write Nada más Entonces Ve lo que va a pasar Analiza esto Write No me va a hacer Un salto De línea Ok Que queremos Indicar Con un salto De línea Bueno pues Esto Ve Ahora Sale Introduce Tu nombre Pero el cursor Se coloca Allá al ladito De los dos puntos Y no se coloca Abajo Como lo tenemos Antes Con el Writeline Entonces Puede serte Más práctico Esta Esta Forma Vamos a poner El nombre De mi madre Milena Y la edad De mi madre 65 años Ok Tendríamos que colocar En el caso De que Fueran Mujeres Bienvenido A Ok Para Para Los efectos De Que sea un personaje Femenino Muy bien Cibernauta Con esto entonces Hemos finalizado Algo importante Que quería mostrarte Que quería mostrarte Era lo referente A como se almacenan Los datos Veamos Ok Si nos vamos Por mi PC ¿Verdad? Vamos a darnos cuenta Acá Que Tenemos En el disco local C En el curso De BBNET Tenemos Hola Mundo Consola Y tenemos también Ingresar nombre Pero Pero En ingresar nombre Tenemos La solución Directamente Ok El archivo De solución Aquí Ya Él no Creó la carpeta Sino directamente Entramos a BIM Y encontramos En debug El ejecutable Aquí está Ingresar nombre ¿Verdad? Un archivo Ejecutable Que Lógicamente Ingresar Guión bajo Nombre Punto Exe Nos da Lo que Queremos Ok Perfecto Entonces Quería Mostrarte Allí Que La carpeta Ingresar nombre Contiene El archivo De solución Recuerda Que Te dije En este video Que La solución Era La solución Era El conjunto De varios Proyectos Ya Vamos a ver En profundidad Lo que son Las soluciones Cuando tengamos Necesidad De crear Varios Proyectos Por los momentos Cibernauta Este ha sido Nuestro video Nuestro sexto video Del curso De Visual Basic Nivel básico Y nos veremos Entonces En el próximo video Hasta pronto